No, no estás muteado, estás haciendo gilipollas acá Pero repara cabrón Español, ¿eh? Uno trabaja y el otro bien Que en realidad siempre son tres que mías y uno trabaja No, trabaja, trabaja Hay que ganar el sueldo Yo creo que ya ha funcionado Me está buscando Porque ahora te he trabajado yo, ¿no? Yo estoy ganando céntimos Coge la trampa Dice mierda, me ha hecho un motor Y yo estoy aquí aún dándole vueltas a un tío Que no se ha gustado Está como loco Le pega el motor, por fin Voy a full reparar Se va, adiós Se fue Se va, main Yo estoy en el shack al lado de mí Aquí hay un motorcito Y deja de ser gilipollas y Sanchi, por favor Me cago en tu puta madre Voy a flotar el motor y te lo arreglas tú ¿Qué viene? 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 Se busca a ti A mí no Tiene Franklin Tiene Franklin No me cago en la vida Ahí te vio Explota el motor Ahí va Joder, por coger el móvil Te busca a ti Sanchi O a mí No sé, está como toco buscando Sí, a mí Me está buscando a mí Tiene la pereza de bloquear los motores Y está mi linterna, ¿eh, cabrón? Gracias ¿Qué perciano? Franklin Tiene Franklin Y la pereza de que flotan los motores cuando tira alguien ¿Dónde le dejaste mi linterna? No se da cuenta que estoy aquí Es que ella es súper chiquita Está ciego Vete, 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 vete Es que ni ha escuchado bien tampoco, ¿eh? El motor se escucha Y da vueltas Otra vez A dar vueltas Vamos a preparar Dime si bien no ha sido a mí Está como loco buscándome Y siempre pilla a Gabita Que te estoy diciendo Que me digas Si viene Que me estoy curando Hay que tener mil ojos en esto Está así, cabrón Te voy a matar Solo ha visto a dos Y ha sido a vosotros, ¿eh? Porque a mí, Azurka Estamos reparando en un lado Y no viene Que llevamos también Claro, que lo pienso Y yo creo que es un sitio No puede ser No puede ser No puede ser Se la ha comido dos veces Hostia Se fue Se fue a buscar a Nator Salte Se fue a buscar a Nator Ven aquí Sálvame Que me he pinchado Vuelve Ahí, vuelve, vuelve Dale, rápido Que me voy a la tierra ¿Alguien puede venir por mí? Yo no llego Estamos en la otra punta No puede ser Estás sordo, ¿eh? Estás sordo, ¿eh? No puede ser No llego, no llego No te pinches, Aguita ¿Cómo llegar, eh?